El bautismo, pacto de magia sexual. Vamos a comenzar nuestra plática de esta noche, espero que todos pongan el máximo de atención. Es necesario comprender lo que es el bautismo en sí mismo. Obviamente, el bautismo es un pacto de magia sexual. Se le va a bautizar al niño, con mucho gusto, si él cumple con ese pacto más tarde, el bautismo le quedará sirviendo, si no cumple con ese pacto, entonces, ¿en qué quedamos? En la iglesia de Oriente, el bautismo, en el día de Epifanía, está asociado a las bodas de Caná. En la iglesia occidental, considerando la Epifanía, se asocia el bautismo al matrimonio de Jesús con su iglesia. De manera que tanto en el Oriente, el bautismo está asociado al sexo, como en el Occidente, en ambos casos se relaciona con el matrimonio. Es, pues, el bautismo, un pacto de magia sexual. Si se cumple, el bautismo queda sirviendo, y si no se cumple, el bautismo no sirve de nada. Esa es la cruda realidad de los hechos. Ilustro a ustedes sobre todo esto, para que vayan comprendiendo lo que es la trascendencia esotérica del bautismo. La pila bautismal, por ejemplo, en las iglesias cristianas, representa precisamente a la piedra filosofal, o a los órganos creadores. En cuanto a las aguas magnetizadas o aguas lustrales contenidas en la piedra, representa, indubitablemente, al esperma sagrado. Con otros términos diríamos, que el agua es el mercurio de la filosofía secreta y que el fuego de las veladoras representa al azufre de la alquimia. Sólo mediante el mercurio, o sea, la entidad del semen, y el azufre, o sea, la entidad del fuego, es posible lograr entonces el nacimiento segundo. ¿Qué se entiende por nacimiento segundo? Por nacimiento segundo se entiende el nacimiento del hombre verdadero. Recordemos las palabras de Jesús a Nicodemus, hasta que no nazcas de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Lograr el nacimiento segundo, eso es lo fundamental, pero ese nacimiento segundo no se logra, si no se han fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser, y esos cuerpos no se pueden crear de la nada, porque de la nada, nada sale. Esos cuerpos hay que crearlos a base de mercurio y azufre. El mercurio, o sea, el alma metálica del esperma, está representado, con el pan de la transubstanciación, y en cuanto al azufre, o sea, el fuego de la alquimia, está representado con el vino sagrado. Así que el mercurio y el azufre, tienen que combinarse incesantemente dentro de nosotros, a fin de crear, por medio de ellos, los cuerpos existenciales superiores del ser. Comprendiendo todo esto, se darán cuenta ustedes del misterio del sello de Salomón, el triángulo hacia arriba, el superior, indica al azufre, el fuego, el triángulo inferior, que se enlaza con el superior, indica el mercurio, o sea, el alma metálica del esperma sagrado. Cuando uno ha concluido la gran obra, recibe en los mundos superiores un anillo maravilloso que es de materia divinal. Es colocado siempre en el dedo anular de la mano derecha. ¿Qué aparece en ese anillo? El sello de Salomón. ¿Qué indica tal sello? Que el iniciado ya logró, mediante los cruces incesantes del mercurio y del azufre, la piedra filosofal. Así que, mediante los cruces incesantes del mercurio y del azufre, se logra en primera medida, crear el cuerpo astral, como segunda medida, crear el mental, como tercera, crear el causal. Quien posea un cuerpo físico, un cuerpo astral, un cuerpo mental y un cuerpo causal, recibe por tal motivo los principios anímicos, espirituales, y se convierte en un hombre auténtico, en un hombre real, en un hombre verdadero. Así pues, quien llega a ser hombre verdadero, se dice que ha llegado al nacimiento segundo, porque si como animal intelectual nació con el nacimiento primero, como hombre verdadero viene a nacer con el nacimiento segundo. El nacimiento segundo es para los hombres reales. Todo eso se logra mediante los cruces incesantes del mercurio con el azufre. En el bautismo se alegoriza a eso sabiamente. El agua contenida en la piedra representa precisamente al mercurio, el fuego de las veladoras al azufre de la alquimia. Si quien se bautiza sabe combinar inteligentemente el mercurio con el azufre, pues logra el nacimiento segundo, entra al reino de los cielos. Pero si quien se bautiza jamás trabaja con el mercurio y el azufre, pues ese bautismo no le ha servido de nada. Así pues, bautismo es un pacto de magia sexual. Hay que entenderlo así, y no de otro modo. Se dice que en el bautismo, la paloma blanca del Espíritu Santo flota sobre la cabeza del niño que se va a bautizar. Ciertamente, es que el Espíritu Santo es el mismo mercurio de la filosofía secreta. Cuando yo entré en la parte más importante de la gran obra, fui presentado, precisamente, ante el espejo de la alquimia. Allí vi, en el cristal, reflejado mi propio mercurio. En nombre de la verdad debo decirles a ustedes que el mercurio da, a los grandes iniciados, precisamente ese aspecto trascendental del gentil hombre. Veamos si no, por ejemplo, a hombres como Kutumi. Esa sapiencia que demuestra, como hombre, se le debe al mercurio, que es el mismísimo Espíritu Santo en manifestación. Veamos, por ejemplo, a un conde Saint Germain, quien yo cito tantas veces como un ejemplo viviente de superhombre, alguien que maneja la política mundial tan formidablemente, alguien que conoce la psicopolítica y que sabe de verdad manejarla, que sabe adaptarse a todas las condiciones diplomáticas del mundo. Esa característica se debe al mercurio de los sabios. Cuando yo vi reflejado mi mercurio en el espejo, quedé sencillamente asombrado. Fue cuando conocí cómo el mercurio viene a darle a uno la característica trascendental del gentil hombre, hace de uno un sabio en el sentido más completo de la palabra. Así, mis queridos hermanos, bien vale la pena comprender la trascendencia del bautismo. En cuanto a la azufre, es el fuego, eso hay que entenderlo así. Obviamente se relaciona con Lucifer. No tendría uno el impulso sexual si no existiera la potencia luciférica dentro de uno, esa potencia azufrada es extraordinaria. El mercurio sólo nada podría hacer, pero el mercurio es fecundado por el azufre, o sea, por el fuego, y de esa mezcla resultan los cuerpos existenciales superiores del ser. Es bueno ir entendiendo todas estas cosas para saber valorar el bautismo, y es bueno no olvidar por qué motivo las iglesias cristianas, tanto de Oriente como de Occidente, con la cuestión esta de epifanía, o sea la ascensión del crestos cósmico en nosotros, relacionan siempre al bautismo con el matrimonio. Realmente una iglesia, por muy santa que sea, si no enseñara las claves de la autorrealización, pues no lograría salvar a nadie, eso es obvio. Cuando uno estudia a fondo, pues, todas estas cuestiones del mercurio y del azufre, sabe valorar el bautismo, como debe valorarse, el bautismo es sagrado, en el sentido más trascendental de la palabra. No olviden también ustedes, que el sagrado sol absoluto quiere cristalizar en nosotros las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, estas son, santo afirmar, santo negar, santo conciliar. Santo afirmar es la fuerza positiva, la del padre, santo negar es la fuerza negativa, la del hijo, santo conciliar es la fuerza neutra, la del espíritu santo. En el Oriente el padre es Brahma, el hijo es Vishnu, el espíritu santo es el señor Shive. El espíritu santo, o sea, el mercurio de la filosofía secreta, cristaliza en nosotros cuando trabajamos con el azufre y el mercurio, este trabajo no se podría realizar fuera del laboratorio. Hay que saber mezclar las distintas partes del mercurio con las distintas partes del azufre, pero esto es dentro del laboratorio, y ese laboratorio es el organismo humano. De manera que, el mercurio, o sea, el alma metálica del esperma, se combina inteligentemente dentro de nuestro propio laboratorio, se combina con el azufre, el resultado de esa combinación viene a ser formidable. El primer resultado sería el nacimiento del cuerpo astral en el hombre, el segundo resultado es el nacimiento del cuerpo mental en el hombre, el tercer resultado es el nacimiento del cuerpo causal en el hombre. Cuando se han conseguido esos vehículos, como ya les dije, entonces adviene el nacimiento segundo, o sea, nace el hombre verdadero, nace del mercurio y del azufre, o sea, del agua y del fuego, así hay que entenderlo. Por eso dijo el Cristo, si no nacierais de nuevo, no podréis entrar al reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. No basta haber nacido como animales intelectuales, eso es muy relativo. Ahora necesitamos nacer como hombres, pero como hombres verdaderos, y el hombre verdadero nace del azufre y del mercurio, tal como se enseña siempre en el bautismo. Si no se cumple con ese sacramento, de nada sirve la bautizada. ¿De qué sirve? De nada. Así, mis queridos hermanos, es bueno que ustedes vayan entendiendo estas cosas. Ahora bien, en todo hay reglas y medidas. La justicia es algo muy sagrado, y existe. Los antiguos alquimistas representaron la justicia por una criatura inefable, una especie reina diosa con una balanza en su mano izquierda, en ella tiene algunos pesos, son necesarios para poder balancear la balanza. Está parada sobre una piedra cúbica, es la piedra filosofal. Lleva, naturalmente, la túnica blanca, encima de la túnica está la púrpura, el manto, y está tocada la cabeza con una corona de oro. También lleva en la diestra la espada, la espada de justicia. Pero lo interesante son los pesos y medidas de la balanza de la justicia cósmica. Es claro que el trabajo que hay que realizar en el laboratorio, tiene que estar de acuerdo con la ley. ¿Qué cantidades de azufre, por ejemplo, se mezclan con qué cantidades de mercurio? Eso no lo saben las gentes comunes y corrientes, ni aún siquiera los mismos alquimistas, esos son secretos de la gran naturaleza. En todo caso, la justicia rige los trabajos del alquimista, y la justicia es la ley. Si un alquimista, por ejemplo, tiene esposa sacerdotisa y de pronto deja a la esposa sacerdotisa, y estando en pleno rendimiento sexual va y se mete con otra mujer, pues adultera. ¿Por qué? Porque dos corrientes mezcladas dentro de la espina dorsal chocan entre sí. Un alquimista carga una corriente eléctrica, y si luego se mete con otra mujer, entonces la corriente contraria se mezcla con la primera corriente con la que cargaba en su organismo, y allí resulta un cortocircuito. Y entonces, se quema un hilo que es por donde sube la serpiente sagrada. Ese hilo es el ñadichitra. De manera que si se quema el ñadichitra, entonces la serpiente, o sea, el azufre mezclado con mercurio, que tiene la figura de la serpiente, baja una o más vértebra según la magnitud de la falta. Es, pues, muy grave el adulterio. Otra cosa grave, ¿qué es? La fornicación. Si el alquimista derrama el vaso de Hermestris Megisto, si pierde el mercurio, incuestionablemente se quema el ñadichitra y baja la serpiente sagrada. Para poder uno realizar la gran obra, tiene que estar sometido a la diosa de la justicia. Si viola la ley de la balanza, el trabajo alquimista fracasa rotundamente. Téngase en cuenta que la fabricación de los cuerpos existenciales superiores del ser es una obra de alquimia, pero que esa obra tiene que estar dentro de los cánones del derecho de la justicia cósmica. De lo contrario, hay fracaso inevitable. Otro caso muy distinto, y esto es ya de reflexiones, es el caso en que el alquimista, por ejemplo, no disponga de un vaso hermético. Supongamos que el alquimista tiene, dijéramos, un vaso hermético destruido, que ya no sirve, que no funciona. El laboratorio, en este caso, estará detenido, no funcionará, porque no dispone de un vaso hermético para la combinación del azufre y del mercurio. Pero, que se entiende por vaso hermético, son términos que los hermanos deben ir comprendiendo. Vaso hermético es lo que se denomina el cáliz, o el mismo yoni femenino. Eso se entiende por vaso hermético, el órgano sexual femenino. Y que se entiende por lingam, son términos con que deben familiarizarse los hermanos, sobre todo los misioneros, porque no va uno a hablarle al pueblo en lenguaje vulgar. Las cosas sagradas del sexo se deben exponer con honestidad. Se entiende, pues, por lingam, el órgano sexual masculino, el palus griego. Y observen ustedes la forma como explico los misterios del sexo, que no estoy utilizando ningún término vulgar, y lo hago a propósito para que los misioneros a su vez, cuando estén enseñando, sepan enseñar. Que eviten cuidadosamente los términos grotescos o, dijéramos, inmodestos. Si un vaso hermético, ya expliqué qué cosa es un vaso hermético, no sirve, si ha sido destruido, si ya no sirve para la gran obra, el alquimista tiene pleno derecho, por ley, a escoger un nuevo vaso hermético, y en eso no hay delito. Más grave sería que la gran obra quedara estancada y que el alquimista fracasara. Ahí sí sería lo grave, pero aún así, el alquimista no debe hacer jamás su voluntad personal, porque si hace su voluntad personal fracasa. El alquimista tiene que obedecer la voluntad del Padre. Téngase en cuenta que uno no puede entender la ciencia de la gran obra si antes no ha recibido el don un dei, el don un dei es el don de Dios para entender la ciencia de la gran obra. Uno no podría entender esta ciencia si no ha recibido el don un dei, el don de Dios que le permite entender, y ese don, el único que puede dárselo a uno, es el Padre de todas las luces, sólo él puede darle a uno el don un dei. Así que, la ciencia de la alquimia es muy sagrada. Tomar un vaso hermético para el trabajo, es loable, pero siempre y cuando el Padre de todas las luces sea el que ordene, y no un